Hay gente que solamente ocupan puestos, hay gente que solamente hacen trabajos, hay líderes que solamente hacen lo que hacen porque su único motivo es la recompensa por su servicio. Ah mire para acá disimule no pellizque a nadie pero hay muchas personas que hacen lo que hacen esperando que reciban algo después y si saben que no recibirán recompensa ellos entregan el trabajo a otro, lo relegan a alguien que para ellos tiene menor importancia. Y cuando Jesús escuchó esto en sus discípulos, Él dijo yo necesito que entienda que las recompensas si son para ti pero nunca deben ser tu motivación por servirme, que si yo puedo bendecirte, que si yo puedo ayudarte pero ese no debe ser tu enfoque al que le sirve al Señor. Si eres discípulo de Jesucristo lo único que debes de esperar es una copa y una cruz, el que va a caminar con el Señor debe de esperar momentos altos y momentos bajos pero también el que sirve al Señor. No le sirve por la recompensa, le sirve por la relación que tiene con Dios. Santiago y Juan estaban ocupados en buscar quién sería el próximo en el puesto de mayor importancia pero Jesús le enseñó la clave. Jesús les dijo que la verdadera grandeza se encontraba en sirviendo a otros. Ok, déjame ayudarte porque en la actualidad las empresas, las organizaciones, las instituciones en estas entidades ascienden a sus empleados o miembros según sus logros personales. Si alguien hace algo bueno, si ellos dan un trabajo excelente, es normal en nuestras instituciones, empresas y entidades de elevar a la gente por sus logros y por su trabajo. Sin embargo, no es la manera de pensar en el reino de los cielos, en el reino de los cielos tú no avanzas por tus logros personales, en el reino de los cielos tú no asciendes a otro rango por lo lindo que tú predicas. En el reino de los cielos, en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, el que quiera hacerse grande no sube, el que quiera hacerse grande tiene que descender. El deseo de estar en la cima no ayuda, el deseo de estar en la cima más bien estorba. Lo voy a decir una vez más, el deseo de subir a la cima no ayuda, el deseo de subir a la cima más bien estorba. Pero en vez de pasar tiempo buscando cómo satisfacer nuestros propios deseos, debemos de procurar mantener a otros frente a nosotros. Debemos de procurar maneras de atender a aquellos que necesitan, debemos de decir Señor es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Déjame decírtelo de otra manera, si eres demasiado grande para cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para cosas grandes.